Se acerca la Navidad y está previsto que Papá Noel deje en zarzuela un regalo envenenado. Las cintas grabadas por Villarejo de las conversaciones telefónicas de la reina Leticia con su amigo íntimo, el condenado por corrupción Javier López Madrid. El gobierno del PSOE estaría haciendo movimientos para que la prensa no las difunda, pero se debe referir a cierta prensa. Todavía quedan periodistas a los que cuando les llega una noticia la publican porque no les pertenece, no es de ellos sino de la opinión pública. Es el caso de Pilar Eire. En su blog en lecturas acaba de ofrecer más datos de estas conversaciones, y se intuye que lo que hablaban los dos compañeros de yoga era muy fuerte. Eire recuerda que las grabaciones son anteriores al reinado de Felipe, de cuando Leticia era princesa de Asturias. Fecha en el 2015 y todo el gremio conocía su existencia. La cronista real no conoce a nadie que las haya escuchado excepto a una persona, el entonces rey Juan Carlos. Escribe Eire, enterado don Juan Carlos del contenido de las cintas, le pidió a su hijo ahora no te queda otra que divorciarte. El divorcio del príncipe Felipe nunca se produjo, cuando estaban a tiempo de parar el escándalo. El divorcio del rey Felipe será todavía más polémico. La tesis de la casa real, según ya publicamos en Blau en julio, es zarzuela de ti en el divorcio de Felipe y Leticia hasta que Leonor cumpla 18 años. Juan Carlos no ha visto nunca con buenos ojos a su muera. Felipe se casó contra el criterio de sus padres. Ahora las cintas podrían ser la bomba que hiciera estallar zarzuela. Escribe Eire. Según un testigo de la investigación, en estas conversaciones grabadas a Leticia y López Madrid no se habla de dinero, ni de amores, pero ella critica en profundidad a su familia política. Es decir que las fuentes consultadas por Pilar Eire desmienten las BTV. La televisión pública vasca sostiene que podría haber una relación sentimental adultera entre los dos, Leticia y López Madrid, y que Leticia ocultaría 8 millones de euros de origen desconocido. Eire pide más concreción. ¿Qué dice Leticia en las cintas? De su suegro dice va a su bola, a la única que hace caso es a la alemana. Y, en otro momento, yo nunca seré como Sofía. Dos certezas que ya sospechábamos. En aquella época Corina era la mano que movía la cuna de Juan Carlos y Leticia sabe que nunca estará en el corazón de los españoles como Sofía. Continuará. La reina Leticia inicia el año con una polémica familiar. El 2018 sin duda fue el año más escándaloso para la familia real española. En abril, la reina Leticia causó un revuelo mundial luego de que en medio de la misa de Pascua celebrada en la Catedral de Palma de Mallorca quedara en evidencia su mala relación con la reina Sofía, al intentar evitar incesantemente que su suegra se fotografiara con sus hijas. A partir de ahí, la casa real tuvo varios intentos de limpiar esa imagen. Durante todo ese tiempo los informes sobre los desplantes y diferencias de que tiene la reina Leticia para con algunos miembros de la realeza no pararon. Una de las señalas como enemigas de la esposa del rey Felipe de España es su cuñada, la infanta Cristina. Por su parte, Cristina sumó escándalo a la familia luego de su esposo, Iñaki Urdangarín, fuera condenado prisión por un caso de corrupción. La prensa rosa señala que Leticia y Cristina no se soportan, aunque hace unos meses tuvieron un intento de bandera blanca cuando posaron juntas para una foto del cumpleaños de la reina Sofía. No obstante, ahora inician el 2019 con otra polémica y A propósito del cumpleaños 81 del rey Juan Carlos, su amigo, el empresario Miguel Arias, organizó una gran celebración en un lugar muy significativo para el monarca. Las Jarillas, el lugar donde Juan Carlos llegó de muy niño tras vivir en exiliado en Portugal. Ahí se dieron cita a la reina Sofía, la infanta Cristina y la infanta Elena, solo faltaba su hijo varón y actual rey de España, Felipe. Vanity Fair señala que Juan Carlos un día antes disculpó la ausencia de su hijo indicando que estaba indispuesto. Por suerte, para su cumpleaños sí llegó Felipe junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. ¿Dónde está Leticia? Varios medios tienen el supuesto motivo. La reina Leticia prefirió quedarse en su residencia y no saludar a su suegro. Más allá de su relación sea tensa, el verdadero motivo es que no quería ver a la infanta Cristina. Una cosa es que tuviera que compartir foto con ella en el 80 cumpleaños de la reina Sofía, que hayan tenido que pasar la noche buena juntos o que se hayan visto las caras en funerales familiares, pero esto era diferente, y doña Leticia no ha querido pasar por el aro, indican en el portal Vecchia. De seguir así, este año el equipo de las realeza también tendrá mucho trabajo en relación a la imagen. ¿Recuerdan cuando Leticia le dejó claro a Cristina quién es la que manda en la realeza? Felipe VI. Hay una grabación bestial. Y es de la reina Leticia. La reina Leticia está que se tira de los pelos. Hay una grabación bestial. En la casa real lo saben, y son conscientes de que si todo sale a la luz la monarquía puede quedar muy dañada. Y la reina, todavía más. Las grabaciones del ex comisario Villarejo pueden meter en un lío a doña Leticia. Y es que esas grabaciones contienen conversaciones entre la actual reina de España y su gran amigo Javier López Madrid, que ha sido imputado en diferentes causas de corrupción. De hecho, Leticia le mandó un mensaje de apoyo a Javier cuando aparecieron las primeras acusaciones. Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de lo que ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, Merde. Una buena relación que también tenía Felipe VI con Javier. Y que ahora se puede volver en su contra. Los reyes confiaban completamente en él y le contaban todas sus confidencias. Si ahora salen las grabaciones, doña Leticia no saldrá muy bien parada. Y es que los rumores apuntan a que la reina sale hablando de Juan Carlos I, doña Sofía, Cristina, Elena y Urdangarín en las cintas. Y no positivamente. El lío que tiene revolucionada a la casa real.